Siempre he pensado que las casualidades no existen, pero confío plenamente en que todo lo que nos pasa y logramos en nuestra vida ya esté escrito. Y agradezco que la mía esté en personas tan increíbles como mi familia. Agradezco a mis amigos por estar aquí conmigo compartiendo este día tan importante y momentos increíbles que pasamos y pasaremos juntos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.